¡Déjale tomar agua! Lucía, ¿eres tú? Raquel, ¡guau! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Un momento! No pensaba encontrarte aquí. ¿Pero por qué estás vestida así? No me digas que tú... Sí, yo trabajo aquí. Bienvenida a la empresa. ¿Sabes? Este trabajo es para hombres, no es para mujeres como tú, que a las justas están con su vida. Yo soy muy útil en esta empresa. Entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que toda tu vida vas a cargar cajas y fierros? ¿Como una machona? Y recuerdo que tú eras la superdotada de la universidad. ¿Y qué pasó? Te llegó el fracaso. Por no esforzarte. Si te hubieras esforzado un poquito más, estarías a mi nivel. Mira, si yo estoy aquí es porque yo... ¡Mira, mosca muerta! A mí no me interesa por qué estás aquí. Y de una vez te digo, la ingeniera soy yo. ¿Entiendes? ¿Entiendes la lógica? La que manda. Ahora sí. Pon tu carita de por diosera. Raquel, ¿qué haces? ¡Deja de tomarme fotos! Ah, solamente es una fotito para enviar a la promo. ¿Qué? ¿Te avergüenzas de tu trabajo de obrera? ¡Ya, basta! No tienes derecho de tratarme así. Yo hago aquí lo que me da la gana. ¿Entiendes? Por eso estudié. Para mandar. Ahora sí, ponte a trabajar. Señor Ricardo, ¿me nos va a llamar? Sí, Raquel. Toma asiento. Hemos recibido quejas de los trabajadores por el trato que les estás dando. ¿A qué se refiere? Pero vamos a ir a mí. Si he ofendido a alguien, que vengan y que me lo digan en la cara. Ayer le tomaste fotos a Lucía sin su consentimiento. Y las subiste a las redes para humillarla. Bueno, sí le tomé unas fotos. Pero no ha sido para humillarla. Solamente subí a la página de la empresa. Eso es todo. Y si alguien tomó esas fotos para hacerlo memes, ya no es mi culpa. Eso se lo vas a decir a la dueña de la empresa. Pase. Querida Lucía. ¿Por qué no le dices al señor Ricardo que las fotos que te tomé ayer no es para humillarte? Solamente sirve para la página de la empresa. Además, Ricardo, dime. ¿A quién vas a creer? ¿A ella que es una simple obrera o a mí que soy ingeniera? Ah, y por cierto, no te molestes en llamarle a la dueña. Es verdad. No es necesario que llame la dueña. Porque la dueña soy yo. No. Esto debe ser una broma. Te recuerdo que a mí no me gusta que me hagan bromas. Lucía es la fundadora y dueña de esta empresa. Nosotros solo somos trabajadores. Así que me guiaste a la persona menos indicada. No, no, no. Esto debe ser un error. Si estás haciendo todo esto por las fotos de ayer... Además, yo soy una buena trabajadora. Soy la mejor ingeniera. Mi trabajo lo avala. Raquel, es posible que tú seas una buena profesional. Pero si no tienes humildad, de nada sirve. Yo, en tu lugar, levantaría mis cosas y me iría. Ahí te la dejo. Yo me retiro. Lucía. Perdóname. Yo no sabía que tú eras la dueña de esta empresa. ¿Qué puedo hacer para remediar mi error? Arrodíllate. Y pídeme disculpas. ¿Cómo me pides que me humille de esa manera? Te sentiste mal, ¿verdad? Pues así mismo me sentí yo cuando me humillaste públicamente por la labor que realizaba. Así que, ¿sabes qué? Estás despedida, ingeniera Raquel. Gracias. 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 Gracias.